Música 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 Miren que bonito lugar Clase de Sabinote Compadre Precioso Justo al lado Del querido río Ramos Para todos los que no creen Que esto existe en Nuevo León Que esto está aquí en la región Citricla en el municipio de Allende Aquí les presento Este charco azul Que se ve Precioso casi llegando al municipio De Montemorelo en Nuevo León Entonces amigos El día de hoy Vamos a preparar Una carnita con mis amigos Del Colmío de Allende Vamos a preparar Lo regional que tienen por acá Y que todos estos productos Bien sencillos Los encuentras en Punto Regio Lo mejor de la región Música Oye compadre y pues aquí en Allende Este punto ¿Cómo dices que se llama? El Saus El Saus El Saus Río Ramos En la altura del Saus En la altura del Saus Pues nos venimos aquí Aprovechamos una carnita O sea disfrutar de esta belleza natural Que tiene Allende Y también las tradiciones que aquí Es muy común compadre y es muy común compadre que la gente Los allendenses vengan con su asador Hay carnita, pollito Si pues aquí toda la raza Se llega el fin de semana O hasta entre semana Vienen al río A convivir Con la familia Se traen su asador Compran su carnita Para asar Vienen Pasan un rato agradable aquí En las sombras De estos sabinos Grandísimos Grandísimos Que tenemos aquí Una maravilla natural Oye compadre Y yo sé que los allendenses Pues tienen la cultura De traer cosas Y llevárselas compadre Pero hay mucha gente Que viene de pasada Y deja su mugrero Su cochinero Quiero que sepan Pues que esas personas No son bienvenidas Si pues hay lo que se les pide A la gente Pues para seguir cuidando Aquí la La zona La zona Pues oye vienes Obviamente todo el mundo Va a traer sus plásticos Y todo Donde vienen los productos Que la botella de coca Cualquier cosa Pues nada más se les pide Que recojan todo En la bolsa que trajeron En la bolsa que se lleva Exactamente Para mantener limpia el área Para seguir utilizándolo Y disfrutándolo Toda la gente ¿Verdad? Es lo único que le pedimos Raza Ya sabe que en este canal Siempre vamos a promover Este Las cosas buenas Como esta Que es tradicional Ya estamos aquí Con carnita De colmigo de Allende Compadre Ya A término bien cocido Ya quedó Vamos a poner ahorita Unos celotitos Unas salchichas ¿Qué más compadre? Unas gorditas Pues traemos ahí Unas brochitas de pollo Brochetitas de puerco Unas gorditas Con chicharrón Y chilipiquín ¿Qué sigue? ¿Avienta los celotitos? Pues avienta los celotitos Aquí Para empezar No se van rápido Aquí es de volada Oye ¿Cuánto tiempo tienes ya Con este proyecto El colmigo de Allende? Oye compadre Gracias a Dios Ya vamos para Digo ya acabamos De cumplir tres años ¿Vale? Y pues ahí vamos Creciendo poco a poco Y pues le agradecemos A toda la gente A todos los clientes Por la preferencia De que nos siguen buscando Porque pues tratamos De dar la mejor calidad El mejor servicio De todos nuestros productos Y agilizar O facilitar El tema De la gente Que venga Al río Oye pues si quiero Traigo antojo De un producto Pero pues no traigo Tal equipo O tal Pues bueno Hacemos los frijolitos Que es la charolita Aluminio O sea facilitar La producción Para la gente ¿Verdad? Muy bien Y pues aquí estamos Y pues tenemos Mucha variedad En productos Oye la ventaja De todo esto Es que ya lo se pueden encontrar En Monterrey Si no vienen Allende ¿Verdad? Si claro que si Pues aquí con Con nuestro amigo Fairy Trips En Punto Regio En el área de cumbres De Monterrey Nuevo León Encuentran Una gran variedad De nuestros productos Como costillares Pues de todo Un poco Un poco Un poco de todo Y eso es lo bonito Tratamos de llevar Lo mejor de la región A un punto Y bueno No es el Es el caso De nuestros compadres De acá De los míos Allende, Razal Claro que si Pues aquí estamos Disfrutando Una tarde Muy padre Muy agradable Aquí en la orilla del río Y pues vamos a seguir Disfrutando A ver que tal sale ahorita A ver que tal sale Vale Y ya se fue Hot Un chiquitín De un toque bruto Lo recomiendo ampliamente Todo muy rico Acá se usa mucho La salsa con vinagre Eso nunca lo vamos a permitir Compadre Que la gente venga Y le haga daño A la naturaleza Y que haga este tipo De cosas No se vale Y siempre lo vamos a decir Nosotros no apoyamos Ni permitimos Que la gente venga Y le haga daño A la naturaleza Y deje todo su cochinero Ya sabe Que si usted es De los que deja basura No es bienvenido A estos parajes naturales Solo se acepta gente Responsable Que venga Y disfrute Sin hacerle daño Ya sabe Que este canal Es para eso Si tú Dejas basura Te pido de favor Que entiendas Te pido de favor Que capacites Cabrón Que no se debe Tirar basura Le haces Un daño A todo A los animales A las plantas A la tierra Al municipio Al lugar Vale Oye compere Pues que experiencia Está chingona No hay comparación Como estar Comiendo La rica gastronomía Que tiene Nuevo León Cerca De un punto natural Mis amigos Ya saben Que si les gusta Este tipo de contenido Les pido Y les invito A que se suscriban A nuestro canal Pues encuentras Como Faritrips En todas las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Y Youtube Y acá el compas Pues como colmigo Allende Y si no quiere venir Hasta Allende Pues todo esto Lo encuentra en Punto Regio Lo mejor de la región Y como dicen Allende Papas de hijo floro Papas de hijo floro Significa Hasta la próxima Ánimo Larledë Arleden 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 Gracias.